hola buenas noches bienvenidos al canal de las manos de mi tía les saluda mercedes cómo están pues yo acá ya haciendo un nuevo vídeo pero en esta ocasión es para digamos es una tarjeta para una ocasión triste verdad es para condolencias este lo vamos a hacer muy bonita el pecho permítanme que hice todos aunque está que tengo los recortes aquí nos puse en esta libre tita y cree que los había perdido vaya fíjense de que acá ocupe dos sacos este y dos tamaños menos para que el espacio me quedara así la tarjeta la base de la tarjeta mide 10 x 7 10 pulgadas por 7 y marcamos al 5 como al 5 y doblamos yo le he hecho un fondo un gris pálido mide 6 3 4 x 4 3 4 6 3 4 x 4 3 4 y la que veis sobre ella mide 6 y medio por 4 y medio pulgadas siempre estamos en pulgadas vamos a quitar esto de acá vamos a seguir vamos a a formar esto pegarlo no y terrible tengo esta que es más líquida que ya se está terminando vamos a pegarla acá está siempre queda en los cuatro lados quizá a una distancia de un octavo y ahora vamos a pegar esta sobre la base de la tarjeta y igual aquí queda una distancia de un octavo en los cuatro lados me gusta hacer así porque se ve elegante le da mucha elegancia aquí me quedó un poquito panda pero ya no puedo pero aquí le voy a poner una flor entonces la vamos a tapar vamos a pegar el arco yo le había colocado esta esponjita que tengo para que quede levantada y la vamos a colocar aquí aquí está bien aquí tengo una cruz esta cruz me la tira así, miren, calada todavía tengo un poquito de tos y la puedo colocar así así o ponerle la otra que me corta del centro así, creo que así queda más bonita así la vamos a pegar voy a poner pega así junta para que se pegue de una sola vez voy ay, se me voy a aquí está aquí está a esto tenemos una velita y una biblia y la velita trae su gotita como la llama la voy a pintar de amarillo pero la voy a pegar antes para que no me cueste y la voy a pegar lo que叔có te voy a tirar y la voy a tirar y la voy a tirar y la voy a tirar y voy a tirar con el y lo que y lo voy a poner un poquito de naranjado también ahora vamos a pegar la velita trae una crucita y yo la corto aparte así vienen separadas para ponerse las en donde quedan marcadas cuando se corta con el troquel la velita se corta y queda marcada la crucecita entonces aquí yo la corto y se lo pego amar donde donde quedó común solo marcada necesita pero quizás no se dejaron a levantar a esta ya está la biblia trae también para poner la cruz y para ponerle como las 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 hojitas así como los libros doradito en la orilla entonces se lo vamos a poner aquí aquí está así la corte en azul y también la cruz ven ahí está entonces yo voy a hacer la decoración con todo esto y aquí está el como el la camándula, un denario no se quiere pegar, miren vamos a ver cómo la colocamos la velita la voy a poner le voy a poner de esta esponjita para que queden altos también vamos a pegar de aquí y un pedacito más y lo colocaría yo por acá colocaría la biblia por acá vale, ahí está así por aquí pondría así se va a ver linda y la cruz pues la vamos a poner por acá así también la vamos a poner de este doble no es doble, es doble cara pero es este se ocupa para hacer este yo lo estoy ocupando más bien de hecho para hacerlo así en alto relieve en 3D vamos a ver vamos a ver Y ya está. Siento que está adecuada para la ocasión, para el motivo muy bien hecho. Y vamos a pegar esto. Vamos a pegar. Miren cómo va a quedar. Miren. Entonces acá le vamos a poner esta bolsita. Ay, yo la veo muy grande. Aquí se le vamos a poner esta. Oh, quiero ver si tengo unas selectas. Ahí hay una. Una blanquita. ¿Ves? Qué bonita. Una amarilla. Sería esta amarilla. Vamos a ver cómo las vamos a colocar aquí. La blanquita la vamos a poner en el centro. Esto acá. Y la servistita. Por acá. Así va bien. Así va bien. Así va bien. Así va bien. Dimos un servicio de boquitas y vinos en una empresa que le estaban inaugurando una tienda. Entonces yo siempre les he dado el servicio a ellos. Pues nos tocó el miércoles. Y como eso hay que prepararlo con tiempo, pues por eso me ausenté de cámara hace un rato. Pero ya salimos de eso y salimos muy bien. Gracias a Dios. Todo el servicio, todo, todo, cada día. Aquí va a ir mejor. Ahí vamos a poner el collage. Aquí tengo yo hojitas. De lo que tenía, ¿verdad? No sé por qué. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. y yo tengo aquí yo tengo cortado aquí varias cositas entonces se vamos a ir poniendo quiero ver este derecho vamos a ir poniendo vamos a colocar este lecho aquí para darle como un poquito de altura miren que linda que viene y pues ya casi terminamos vamos a ver acá si le cabe este otro no me gusta así y ya está miren que linda muy apropiada para este motivo yo siento que ha quedado bonita y elegante he hecho con mucho cariño verdad porque es para los familiares de de una pariente mía el papá de mi prima falleció este día entonces esta tarjetita y va con un ramo de flores que mi hija elaboró que quedó precioso verdad así es de que espero que les guste y pues si tienen estos elementos pues pueden hacerlo si tienen solo la una cruzita ya se pone la cruzita aquí se le pueden poner otras cositas acá con florcitas pequeñitas y el ramito ahí abajo para darle un poquito de vida ya la terminamos espero que haya sido de su agrado muchas gracias por acompañar muchas gracias por acompañarme y estar pendiente siempre de mis vídeos gracias por sus likes y sus comentarios por su apoyo por estar suscritos a mi canal y a quienes no lo han hecho pues le invito a que lo hagan y que activen la campanita nos vemos en la próxima adiós adiós adiós